Rafael, ¿cómo andas? Bienvenido. Gracias, querida. Igualmente feliz de estar aquí en la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo, un lugar tan especial, ¿no? La más temática Avenida de Buenos Aires. Rafael Flores Montenegro, autor argentino, radicado en España. Así es. ¿Cuánto hasta que te fuiste a España? Desde el año 79, ya no quiero decir los años, simplemente que hagan las cuentas. Un mundo muy jovencito. Muy jovencito me fui, eso es cierto. No quiere decir que ahora lo sea, pero... No, somos muy joven. Rafael, una persona encantadora, que cada vez que viene a la Argentina nos encontramos y hacemos una nota. Le mandamos saludos a Cristina Otaiza, que fue la que nos presentó. Dios, la amiga. Y que una amiga, sí, un amor. Pero bueno, estuvimos el otro día en la presentación de tu libro Dioniso en la fiesta del tango. De la editorial Huerta de Lectores, que también felicitamos que es su primer libro, Huerta de Lectores. Y algún día van a venir a hablarnos de la editorial. A ver, empezamos por eso. Vos explicaste el otro día que era Dioniso y no Dionisio. Eso es. A ver, ¿por qué? Sí, Dioniso porque se acomoda mejor a la pronunciación griega. Es un nombre griego, del griego antiguo, del griego moderno, es Dioniso. Entonces, Dioniso es el nombre que más se aproxima a lo que era el dios griego, ¿no? A lo que es el nombre del dios griego. No es el nombre que habitualmente se usa para ponerle a la gente. Se le dice Dionisio. Claro. Se ha castellanizado, o sea, latinizado. Pero es un nombre griego que más se acerca a Dioniso que a Dioniso. Ah, mirá, está bien. Y con todo, ¿qué relación tiene? Yo estuve leyendo el libro. ¿Qué relación tiene Grecia con el tango? Claro, claro. Es muy buena la pregunta. En primer lugar porque creo que una de las mejores cosas que nos ha pasado a los argentinos, a la gente de este lugar, del mundo, es que la gran inmigración haya sido mediterránea. Y es así, aunque algunos de los diseñadores del país, del futuro país, allá por la generación de los 80, hubieran querido que fuesen nórdicos, salieron mediterráneos, la mayoría, ya saben que italianos, españoles, sirios, etc. Entonces, bueno, esa es la primera relación, la profundísima relación que tiene el tango con el mediterráneo, que es hijo de la cultura de los griegos. Los griegos son los primeros, que vienen los romanos, etc. Hilando más a fondo, y bueno, en el libro trato de ocuparme de eso, en Grecia se crean las grandes tragedias clásicas, ¿no? Las tragedias de Eurípides, Sófocles y Esquilo, y bueno, tragedias que tienen más de 2.500 años de antigüedad y siguen, digamos, ocupando el teatro contemporáneo, ocuparon el teatro barroco, el teatro antiguo, o sea, todos los teatros han estado habitados y por esa tragedia, ¿no? Tragedias clásicas, obras maravillosas que se siguen representando y que de alguna manera se refieren a los conflictos de la condición humana, o sea, pero no a la condición humana de los héroes marmorio, de los héroes subidos a los pedestales, sino de los héroes de zapatillas, de los héroes en la vida real, en la vida humana, ¿no? Y de alguna manera el tango es precisamente eso, son historias que ocurren a la gente, a la gente en las calles. Claro. Cada letra del tango es una historia. Exactamente, como, bueno, yo creo que fue en la época griega clásica, el teatro, las fiestas dionisíacas, que era donde se presentaban las obras, la gran creación de los griegos, y creo que de los argentinos la gran creación en la época de expansión y de constitución de este país fue el tango. Claro. Lo demás está, creo, es gozado en el libro. Ajá, sí, yo me llamó, empecé a leerlo, y me llamó la atención, y lo volví a relear, y dije, yo algo no entendí bien, porque haces toda la presentación desde Grecia, ¿no? Y pasás por, puede ser que pases por Italia también. Sí, claro, o sea, la cultura griega ha pasado por Italia, toda la cultura griega. Evidentemente, decía Borges, somos de alguna manera latinos o romanos en el exilio, ¿no? O sea, el gran imperio, la gran capital fue Roma después del florecimiento de Grecia. Y, bueno, España, que es la que conquista América, es una provincia romana, era una provincia romana. Por eso la importancia de Italia. Claro, claro. ¿Cómo se ve el tango en Europa hoy? Sí, mira, está de fiesta el tango en Europa, o sea, está en expansión. Y una de las cosas más curiosas es que sus seguidores, sus acólicos, sus apasionados, son la juventud. Ah. Es muy sorprendente. Sí. Lo que hace 20 años eran los bailes de salón hoy es el tango. Ah, mirá. Se baila muchísimo tango. Muchísimo, todas las noches, en todas las ciudades europeas, medianas y grandes. Hay una o dos milongas todos los días de la semana. Y entras y te encuentras con 200 personas abrazadas. Bailando Troilo Fiorentino, Fugliese, Morán, es una cosa increíble. Uy, qué linda. Sí, y nadie habla de otra cosa que de nuestro tango. Son todos argentinos, no, hay gente española. Al contrario, al contrario. Hay cuatro argentinos. Claro. Y la abrumadora mayoría son españoles, italianos, franceses, suizos. En todas las ciudades europeas, en todas las, digamos, autonomías y naciones europeas, hay tango en abundancia. En Alemania me dijeron que hay muchísimos tangos. Alemania es una especie de furor, pero también lo es en Noruega, en Suecia, en Suiza, en Grecia, en Croacia. Ah, mirá. Es increíble. Qué maravilloso. ¿Y qué pasa con las letras? Porque uno piensa que son muy localistas, que son de nuestros abuelos, de otros padres. Sí, son localistas, pero ya sabes, o sea, todo el mundo entiende cuando dices, cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, o sea, que no te escuchan, no te atienden, ¿no? Las pilas secas es que, evidentemente, no te atienden. Claro. Y eso es igual a acá y allá. Exactamente. En todos los sitios hay timbres, en todos los lugares hay pilas secas, ¿no? Exactamente. Y, bueno, y en cuanto a las letras, mira, por ejemplo, en Italia he encontrado academias que enseñan castellano a la gente que baila tango, porque tienen la motivación de que lo bailan, de que los profesores les explican cuando ellos quieren el castellano, la hacen los pasos, las figuras, y aprenden a través de las letras a hablar el español o el castellano, ¿no? Esa es una cuestión fundamental. La otra es que vienen mucho a Buenos Aires, un porcentaje importante del turismo hacia Argentina, del turismo tanguero, eso hay que reconocerlo, atenderlo, y que la autoridad él nota a quienes correspondan, que vienen a bailar tango y a hacerse con la cultura del tango. Vienen a bailar tango, vienen a conocer las milongas, vienen a aprender español, a hacer el nuestro. Exactamente. Hay tours especiales. Sí, 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 muchísimos. Incluso barcos que vienen, o sea, de estos, ¿cómo se llama? Los cruceros. Cruceros. Que vienen, cruceros de tango, bailan en todo el viaje y llegan a Buenos Aires. Y llegan a Buenos Aires. Qué lindo. Están fascinados con las milongas de Buenos Aires. Vienen a eso, a, digamos, palpar el magma del que salió, esa cosa que tanto les apasiona, ¿no? Que es, bueno, la danza del abrazo y toda su forma, ¿no? Que es la música, la letra, la interpretación, la estética. ¿Vayan el tango así como era la época de nuestros padres, el tango de salón? Tango milonguera. Tango milonguera. Tango milonguera. Sí, sí, ya se ha impuesto el tango milonguera. O sea, ya no es la probacia, la cosa espectacular, el escenario, no. Tango milonguera. Tango de arte. Tango milonguera. ¿Y cómo van vestidas las mujeres? ¿Van vestidas normales o llevan los...? Porque a veces hay milongas que van con la ropa exclusiva de antes, ¿no? Sí, algunos, pero como hay muchos jóvenes ahora, ya no importa tanto si es la indumentaria especial, ¿no? Se van a bailar, hay chicas, los vaqueros, los vaqueros típicos, los van rotos. ¡Qué lindo! Lo único que se, en general, se cuidan los zapatos. Exactamente. La chica sabe, ¿eh? Sí, sí. Y está, está bien preparada. Ah, claro, claro. La vida moderna. Y acá hay muchos turistas, cuando llegan, van a comprar zapatos de tango. Hay muchas casas exclusivas de eso. Claro, más de ropa son de zapatos. Además te preguntan cuando vienen los bolsillos, ¿dónde voy a comprar zapatos? Claro, el zapato es importante. Mirá vos qué lindo. ¿Y ahora te vas, cuándo te vas para España? Mañana, mañana mismo. Ah, mañana 2 de abril, ya. Tengo la esperanza de milonguear, de pasado a la noche. Ah, claro, por eso te vas rapidito. No, pero también las tendría aquí, no. ¿En qué lugar de España estás, este, en Madrid? De siempre, estuviste ahí. Sí, sí. ¿Cuándo vas a volver a Argentina? ¿Vas y venís o venís? Hoy vengo y cada vez vengo más. Me voy quedando cada vez más. ¿Te gustaría quedarte acá en Argentina? Sí, en este país. Es con lo que siempre he tenido conexión, es el gran tema de mi vida. Claro. Ya lo admito, la cultura argentina. No sé, pienso volver más seguido y acá quedarte. ¿Te quedaría? Sí. ¿Te quedaría? Qué lindo. Rafael tiene muchos libros de tango y son uno mejor que el otro. Bueno, son todos espectaculares. Tenerosa. No, sí, sí, son maravillosos. Sabés muchísimo sobre tango, sobre la historia, sobre las letras. Siempre se está aprendiendo. Como decía Troilo, siempre estoy llegando. Siempre estoy llegando. Qué lindo. Y en el arte de Troilo me gustó eso que decías que se escuche a Troilo, o Pugliese, lindas orquestas, ¿eh? Sí, sí. Sí, se elige bien y en general son la orquesta del 40 y del 50. Qué lindo. Debe ser un placer estar en una ciudad totalmente ajena a nosotros, entrar a una milonga y escuchar... El Zurich, por ejemplo, no tiene nada que ver con el traído sin cráner. Entrás y estás detrás de la puerta un ambiente que no nos hace. Porque además la estética, las paredes con un afiche, el tango, partitura, eso es maravilloso, los farolitos, las musicitas a medias, y todo ese clima. Y esa posibilidad de abrazarse. Por supuesto. Que la inventamos los argentinos. Que la inventamos los argentinos. Claro. Y bailás tango, seguro. Sí, sí, claro. Vas a milonga. ¿El sábado vas a ir a milonga? Ya sabemos. Voy a milonga. Directamente. ¿Vas todos los sábados? ¿Es cualquier día o los sábados solamente? No, no. La milonga es todos los días de la semana. Voy todas las veces que puedo, ¿no? Si podés irías todos los días, por ejemplo. Iría todos los días, pero claro, todavía hay que trabajar. No, claro, sí. Pero la gente, pero si querés, hay todos los días dispuestas para ir a... Sí, 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 a milongas hay todos los días. Qué lindo. Todos los días después de las ocho o nueve de la noche, hasta la... En los días de semana hasta las doce y media en general. Y luego los viernes, en los sábados, ya es hasta las tres de la mañana. Qué bueno. Yo no sabía esa parte de Madrid. Sí, sí. Esa parte de Madrid. Madrid, de Roma, de Milán. De todos lados. ¿Al frente hay argentinos o no? En general suele haber bailarines argentinos que llevan las milongas, pero ya no necesariamente. Ya hay bailarines españoles, bailarines italianas, tienen sus milongas. Y el código es el mismo que aquí. O sea, las tanditas, la cortina, la otra tandita, la cortina, los valses, la tandita. Ay, qué lindo. Los milongas, la tandita, los cuatro años. Claro, claro, como se hacía acá. Y el código es el mismo. Creo que igual acá también hay milongas y deben ser así, me imagino. Sí, sí. Las de acá, yo no voy, pero creo que... Ese es el código, claro. Ese es el código. Ah, mirá vos. Y acá tenés milongas todas las noches y a la tarde. Ah, también. Sí. Ah, no sabía. Vos sos milonguera, yo no. Acá y Matiné. Ah, mirá, tenemos Matiné acá. Mirá, un invento para llevar a Madrid. Ah, vos sos milonguera, Adriana, entonces. Ah, no, no. Me gusta mucho escuchar tango, pero no, ya no me acuerdo cómo se baila. Así que, bueno, muy bueno esto. Bueno, Rafael, te agradezco por haber venido corriendo, pobre, que vino. Por el cariño, por la cultura, por la... No, aparte nos gusta charlar mucho, nos gusta hablar mucho con vos, porque me divierto mucho cuando charlamos. Y bueno, vino a presentar su libro Dioniso en la fiesta del tango, de huerta de lectores, que la pueden encontrar en todas las librerías. Y si no, en Miamonte 1550, ahí está seguro. Seguro. Que tengas buen viaje, te agradezco mucho, y te esperamos en el próximo viaje. Enhorabuena por la continuidad de este programa, de tu pasión radiofónica, de que Adriana te acompañe, Lina, y es una felicidad. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Sí, doña la reputación. Gracias.